Un día de playa A Tito y a Lucía les gusta mucho ir a la playa. Por eso están desesperados porque empieza el verano. Papi, ¿cuándo podremos ir a la playa? Cuando salga el sol. Si este sábado sale el sol, nos vamos a la playa. ¡Me parece muy bien! El sábado en la mañana, desde muy temprano, el sol apareció radiante y Tito y Lucía se alistaron para ir a la playa. ¡Qué maravilla es el sol! Es verdad. Su luz nos alegra el día y además nos ayuda a producir vitamina D, muy importante para nuestros huesos. Pero también puede ser peligroso. Sus rayos nos pueden hacer daño si estamos mucho rato expuestos a él. Yo estoy estudiando la radiación solar en clases de ciencias y el daño que nos puede causar en la piel. ¿Entonces ya no podemos ir a la playa? Claro que sí, pero siendo precavidos. Cada uno se fue a preparar sus cosas. Papá al grifo a revisar las llantas y a echar gasolina al carro. Mamá alistó las frutas, sándwiches y mucho líquido para estar bien hidratados. Lucía alistó su bolso con paletas y pelota para jugar. ¿Qué debo llevar para que el sol no me haga daño? ¡Una gorra! Yo estoy llevando una sombrilla para ponernos debajo cuando el sol esté más fuerte. Y yo llevaré en mi bolso un arma poderosa que nos protegerá todo el día del sol. Tito se quedó intrigado, pensando qué cosa tan poderosa podría entrar en un estuche tan pequeño. Llegaron a la playa y mientras su mamá sacaba el arma secreta del bolso, Tito fue corriendo a la orilla para construir un castillo de arena. En ese momento se acercó un niño que tenía la cara y espalda muy roja. Hola, me llamo Raúl. ¿Puedo ayudarte con tu castillo? ¡Claro! Puedes tomar una de las palas y así haremos un castillo muy poderoso. No había pasado ni un minuto desde que Tito había empezado a construir su castillo. Cuando su mamá lo llamó, y antes de poder decirle algo, él comenzó a hacerle preguntas. ¡Mami! ¡Mira a mi nuevo amigo! ¿Por qué tiene la piel tan roja? Seguro ha estado mucho tiempo expuesto al sol y no se ha protegido como debía. Es por eso que tu mamá te llamó. Para que te protejas con el arma poderosa. Con mucha curiosidad, Tito se acercó a ver. ¡Es un pomo de crema! ¿Eso es el arma poderosa? Se llama protector solar y es lo que debemos ponernos siempre para proteger nuestra piel del sol. Así tu piel no sufrirá ninguna quemadura y no te arderá. Además, nos protege de desarrollar cáncer de piel cuando seamos mayores. ¡Préstamela mamá, que no quiero quemarme! Tito se colocó una gran cantidad de bloqueador que hacía parecer que tuviera una máscara blanca sobre su cara. Al verlo, todos rieron a carcajadas. ¡Ya estoy listo y protegido contra el sol! Su mamá le explicó que no es necesario ponerse tanto bloqueador, sino que cada cierto tiempo y cuando salga de bañarse, hay que volverse a echar. Ahora puedes contarle a Raúl cómo puede protegerse. Ya todos protegidos del sol, pasaron un día muy divertido en la playa. Y esa noche pudieron dormir muy bien sin sentir ningún ardor.